Este video que se difundió no perjudicaba a la policía, todo lo contrario, pareciera que colabora con la investigación, de modo que no se ve un motivo real por el cual alguien pueda tomar alguna represalia, al respecto, todo lo contrario, esto ayuda a la investigación, no es muy útil, evidentemente es un material muy interesante, tanto periodísticamente como para la justicia. Esto ha sido aportado posteriormente, creo, a la policía, después de haber sido ofrecido aquí al medio, y entonces... Según lo que dice Muchocho, lo llevó antes. Para mí ha sido aportado, pero lo importante de esto es que se difundió y tal vez en las conversaciones que se aducen, y que sí podemos puntualizar si tiene algo que ver, alguna de las personas de la departamental o de la comisaría de Santa Rosa, donde advierten que para qué se difundió el video, todo lo contrario, tal vez porque la difusión de una fotografía de algo puede, por lo pronto, alertar de que está filmada la persona, antes de que se lo atrape. Entonces tal vez en ese comentario, que puede ser que perjudique a la investigación, pero no a la policía. A la policía le ayuda este video. E inclusive cuando hay la exhibición de un vehículo que pasa por el lugar, eso solamente demuestra que evidentemente se patrulla en el lugar, la policía no puede tener rayos láser para decir que está ahí alguien adentro. Lo que apuntamos acá es la audacia del delincuente que estaba robando mientras la policía va a tener sangre fría. Lo tiene, el delincuente se dedica a eso, lo hace habitualmente, de modo que tiene, aparte no es un chico joven se ve, de modo que debe haber cometido más de una vez este tipo de descuido. Este es un descuidista, aprovechó que el dueño del local abandonó su comercio, y es el descuidista, va viendo, igual que el que hurta una cartera en un bar, esas cuestiones, va viendo quién se descuidó. El que anda al boleo. Exactamente, el descuidista, descuidó algo, aprovechó. Tampoco hay una violencia en el lugar, simplemente el robo que estamos viendo, no es cierto, en el lugar. Entonces no se ve, no hay día para poner los puntos claros y exactos y en la medida justa de lo que ha acontecido. Pareciera muy desproporcionado si hubiera una reacción, y realmente sería, evidentemente, muy grave, como usted mismo lo puntualizó ayer, si esto ha sido así, esto es gravísimo. Pero tenemos que permitirnos investigar, para no adelantarnos a una cuestión de lo que haya pasado, yo pido, por supuesto, en este eslogan de estar los de un lado del otro, que yo aplaudo dentro del éxito de su programa, que pudiéramos investigar si hay una cuestión administrativa reprimible y que tuviera la policía que hacerlo para ello. Hemos informado al Tribunal de Conducta Policial para que investigue aquella actividad del policía del sector que haya provocado esto. Pero esto no quita que luego, infeliz coincidencia, como le llama el jefe departamental, una persona muy respetable que usted conoce también, esta infeliz coincidencia que a la noche se produce un procedimiento policial y que tiene el punto común que se trata de la misma persona que exhibió el video. El procedimiento policial existió, allí han existido, no un policía, varios policías que intervienen dentro de esta ronda que usted también ha presenciado en el operativo que se ha diseñado en Santa Rosa y en todo el valle de Calamuchita. Hay un número importante de efectivos, distinto que lo había en años anteriores, por eso es que hay un operativo especial controlando lo que anteriormente podría haber sido un auge delictivo que esta vuelta se ha neutralizado. Perdón, comisario, ¿fue correcto el procedimiento? Lo podemos analizar, hay dos investigaciones, una judicial y una administrativa. Podemos analizar hasta dónde fue la justa medida del procedimiento. El procedimiento cómo se origina el final, conforme a los informes que tenemos nosotros. En una actividad de una persona que rehuye a un control municipal, no estaban los policías en el lugar. Según los informes que tenemos y testimonios. Es decir, hay médicos, hay civiles, hay inspectores, policías, no es una sola persona la que ha visto esto que ha acontecido. Procedimiento policial que se origina alertado porque los inspectores municipales le evadíce el control, van alertando a la policía, pero los móviles del sector advierten un emprendimiento de un vehículo con vidrio polarizado, todo oscuro, a una velocidad que no podemos estar en este momento, simplemente que es distinta a la del paseo habitual de lo que es el centro de Santa Rosa. Y en un horario. Hace más de un giro en el lugar. Interviene más de un vehículo porque con la información policial o otro, se puede cortar en el centro de Santa Rosa si usted tiene más de un vehículo que así se hizo el paso y se puede obstaculizar para poder evitarse realmente que si es un vehículo que amerita controlar, que fugue. Procede el procedimiento policial, se examina a la persona, una persona que presenta una ebriedad clínica al menos porque no permitió la extracción de sangre y una ebriedad contratada por inspector municipal y médico en el lugar que ronda el primero o segundo grado de ebriedad. Admitido en aquel diálogo que ha tenido el jefe departamental con el caballero, de que sí había ingerido bebidas alcohólicas en un asado, en una comida, en un restaurante. Quien toma o un vaso, pero acá pareciera que había más de un vaso, admitido. No puede conducir, menos escapar de un control policial. Es decir, las muertes que tenemos y hemos tenido el fin de semana, el alcohol tiene una incidencia importantísima. Debemos proceder, tenemos que hacerlo. ¿Quién sabía en ese momento, los agentes que han procedido en el momento, quién era la persona que iba arriba del vehículo? Luego, esta infeliz coincidencia de que se trate de la persona de la exhibición del video. Para usted, comisario, lo que sucedió a la mañana en el programa con la difusión del video y lo que pasó a la noche no tiene nada que ver. Vamos a... para mí no tiene nada que ver. Ahora, por qué razón, también yo he escuchado testimonios de familiares, los policías que intervienen en ese operativo le hacen mención que era el muchacho del video. Está bien, podríamos identificar. ¿Quién es esta persona? Podría ser, por eso habría que estar en el lugar y vamos a darle. Por supuesto, el jefe departamental ha ido a hablar con el señor López, porque al escuchar una versión de tal magnitud y tan gravedad, por eso coincidimos, de que de ser cierto es muy grave, al pedir una explicación, las personas que intervienen en el comienzo no conocían de quién se trataba. No, no, perdón, discúlpeme, comisario, pero qué tendría... Perdón, ¿no? Pero qué tendría que ver, digo, si hay una persona que está cometiendo una infracción en estado de ebriedad o en el que sea, más allá de la afiliación a través de un documento, ¿por qué tienen que identificarlo por si salió en la tele o no? Es bastante... Por eso... Es bastante grave, me parece. No, por eso mismo, el solo hecho de que se mencione que sea la persona puede ameritar y por eso se han tomado unas medidas preventivas para ver qué ha acontecido, para poder investigar. Acá hay un tribunal de conducta policial, que es extra policial, que tiene toda la facultad donde todas las personas pueden aportar tanto las denuncias como se arrancó esta investigación por el solo hecho del anuncio periodístico. No hace falta ni siquiera que denunciara un damnificado en particular y vamos a investigar esto. Si hay alguien que en su expresión, porque el solo hecho de una expresión puede ser sin que haya la intención, pero la expresión sola amerita, por eso usted, apenas arrancó el programa, lo vi, manifiesta que hay personas que han sido apartadas por el momento para poder investigar. Si hay alguien que dentro de su expresión puede injuriar, vulnerar a una persona que está privada de su libertad, con toda razón tenemos un régimen disciplinario que es de lo más duro que hay en el régimen público. En el régimen disciplinario policial usted aplica sanciones que tiene una severidad que van hasta sesantías. Gracias. 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 Gracias.